Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando Roblox. Y lo que vamos a estar haciendo es intentar usar el puto micrófono. ¿Por qué? Porque quiero humillar gente y me quiero... No sé, me van a humillar a mí, wey. Estamos aquí en un puto juego que no sé de qué trata, que son como de vecinos. Y prácticamente vamos a entrar al lado de una persona que está hablando. Así que no sé qué vamos a hacer, sería medio pena, ya medio pene. Vamos a empezar de una y... Ay, soy un idiota, no tengo puesto mi puto micrófono. A ver, la verga este, wey. Parpadeo dos veces y estás vivo, wey. ¡Angan, gangan! ¡Angan, gangan! ¡Ay, te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ey, ey, ey! Me acabas de hacer un cubo, wey. ¡Ay, qué rico! ¡Ey, ey, tranquilo! Parpadeo dos veces y estás secuestrado. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! Ese wey se estaba chaqueteando al chile. ¡Ey! No voy a ingresar, wey, al chile. ¡Oh! ¿Hola? Ok, gente. El pedo de esta mamada va a ser encontrar un cabrón. Un cabrón que hago español porque al chile me parece... ¡Ah, ok! Ok. Ok, está bien, bro. Está bien. Hola. Hola. Dame yo, pene. Adiós. ¡Ey! ¡Ey! Mira que tengo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, me senté! ¡No! 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 ¡Ah! ¡En, en, 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 en! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ven, ahora para salir de la casa, po! ¡Ese wey! ¿Me está cortando el pelo? ¡Ey! 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 Bueno, gente, vamos a estar buscando a gente... ¡Oh! ¡Ey! Oye, a ti ya te había topado! ¡Ya lo sé! ¡No sé qué hago aquí de nuevo, loco! ¡Sí, no! ¡No, yo te había topado! ¡Ya me había topado contigo! Sí, me... Yo te encontré primero, así como, ¿qué carajo otra vez aquí? Por cierto, bonito peinado. Me tienes secuestrado, ayuda, por favor. ¿Hola? ¿Ahora es español? Hola. ¡Ah! Mi pinga es grande. ¿What? ¿Cómo haces eso? ¿Te haces en VR? ¡Hala, mira! No sabía que se podía usar VR ahí. ¿Hola? ¡Vaya skin de cagada, eh! No, yo estoy en español. ¿Cómo es la pinga, eh? Te hago a mi TV con el paño de los 10.000 dólares, bro, eh. ¿Te necesito fixar tu pelo para ti? Ok, voy a fixar tu pelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez tú! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gente, estamos aquí en otro juego! ¿Qué? ¿Se supone que son como chistes? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Gene! 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 ¡ lobster! ¡Gene! 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 Te vas a sacar la verga, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¿De dónde estás? Estoy de México Entonces, diga algo en México ¿Qué? Diga una frase en México ¡Ah! Penny ¿Qué estás diciendo, hermano? ¡Bonjoro, Vivi! ¿Estás francés? ¿Qué? No ¿No? ¿Estás alemán? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Ay no, ay no! ¡Italia! ¡Italiano! ¡No! ¡Felipino! ¡No! ¡Russian! ¡Russian! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Barú! 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 ¡No! ¡Sí, huevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más chica! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Tu padre! ¡Puta! 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 ¡No! ¡Yes! ¡Hijo de puta! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la verga! ¡Qué tiene en la... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Quieres ver mi vagina? ¿No? ¡Ah! Hola, go... ¡Ah! ¡Gonichiwa! Oh... 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 ¿Time? ¡Ah! ¡Ah! ¿The fuck is Hola, Konichiwa? ¡Ah! hola 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 cómo estás cómo estás yo bien y tú no spanish hola despacito bueno gente hasta aquí estaría el puto vida de mierda fue una cagada del vídeo pero la verdad es que sí me divertí un poco mucha gente que va bien si no entendía nada pero pues esperamos que les gustó el vídeo recuerden darle like y suscríbase si les gustó el puto vídeo hola gente adiós y